La protesta en contra de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la presidencia en la Universidad Iberoamericana, fue parte del segundo debate presidencial realizado en Guadalajara. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, criticó al PRIista y aseguró que se escondió en el baño de la Ibero. Tal vez el caso más patético de autoritarismo fue su visita a la Ibero, donde usted no solamente le tiene miedo a los jóvenes y no quiere ir a debatir con ellos, terminó encerrado en el baño de la Universidad Iberoamericana. Ni me escondí, ni fui a ningún lugar a donde hice frente más bien a los grupos que se manifestaron y que se expresaron legítimamente en contra. Son voces que respeto. ¡Gracias!